El viaje hemos planeado desde enero. Estamos ya como visitando porque cada año llevamos mucha gente a falla. Sumando en Madrid son 11 autocares y en Barcelona son 3 autocares, que ven todo hacia Valencia para ver la clara. El número va aproximado como unos 700 o más. ¡Valencia! Hay una comida que se llama puñuelos. Puñuelos de calabaza también. Mi profesora me dijo que hay que probar. El viaje es muy barato. Tengo solo 10 autos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!